...estas cosas. Uno ve cosas y no se las cree. Ya no, no, de verdad, la vida es ese, el mundo es ese sitio en el que vemos cosas y no las entendemos. Ya lo dijo el poeta, que lástima ser luciérnaga y tener una luz en el culo, alumbrando a ese ojo que allá donde mire todo lo ve oscuro. Y así estamos, hay cosas que jamás entenderemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si bebes veneno caducado? ¿Te mata pero más? ¿Te mata pero menos? Si está tu madre al lado no pasa nada, te va a decir que por un día... Es complicado, ¿no? O por ejemplo, las plantas de interior. ¿En la naturaleza dónde viven? ¿Dónde viven? ¿La flora intestinal es planta de interior? ¿Cómo sucede eso? Los cactus, ¿no? Estos cactus pequeñitos, los cactus, los cactusitos, los cactus... ¿Sabéis un cactus? ¿Sabéis lo que es, no? Un cactus es el fruto del amor clandestino entre un erizo y un pepino. Bueno, pues... Un cactus, esos animales, esos son... Son cosas que jamás llegaremos a entender. La saliva del papa es agua bendita. No lo sé, no lo sé, no tenemos tiempo para estudiar esas cosas jamás. Las naranjas, por ejemplo, ¿qué fue antes? ¿El color o la fruta? ¿Llamamos naranja a la naranja por el naranja? ¿O llamamos naranja a la naranja por la naranja? Te pregunto a ti, ¿cómo te llamas? Marta. ¿Tú qué crees que fue primero? Uy, espera, tenemos un sistema aquí porque vienen delfines. Entonces, les hacemos... ¿Hay algún delfín en la sala? Que levante la letra. Allí veo dos. Bueno, pues entonces ya lo vais a escuchar. Marta, ¿qué crees que fue primero? ¿El color o la fruta? El color. ¿Por qué? Porque sí. Y así sucesivamente. Este es el tipo de respuestas que podemos encontrar cuando preguntamos a Marta. Vamos a ver. Marta, no se puede saber, te digo por qué. Porque habría que ver fósiles de la época. ¿Hay algún arqueólogo entre todos nosotros? Dios, dice, qué mentiroso es, dice el delfín. Millones y no hay ni un solo arqueólogo. Da igual, no pasa nada. Habría que ver fósiles de la época, del naranjo ceno. ¿El naranjo ceno? Esa época en la que había unos primitivos homínidos que iban recorriendo la paz de la Tierra, buscando cosas y poniéndoles nombres con aquellos andares peculiares de homínido. ¿Qué? Si no hay arqueólogos me lo invento, ¿eh? Van caminando y por primera vez el homínido delante de un naranjo dice Rrrr. Y dice el otro. Rrrr. ¿De qué? Dice Rrrr. Naranja. Y el otro dice, Uy, naranja. ¿Lo dice por la fruta? ¿Lo dice por el color? Y dice Marta, ¿qué lo digo por la fruta? Dice, ¿por qué? Porque sí. No se puede saber. ¿Qué sabéis de las naranjas? Estamos en Valencia. Tenéis que saber algo de las naranjas. Los de arriba. ¿Qué sabéis de las naranjas? Son redondas. Como las aspirinas. Y por aquí, ¿qué sabéis de las naranjas? Nada. ¿Eh? Y también hace, como las aspirinas también. Son muy parecidas a las aspirinas. Prácticamente igual. Ambas son muy buenas para cuando a tu pareja le duele la cabeza. Ella se toma una aspirina y se le quita, tú coges una naranja y te la pelas. ¡Es perfecto!